¡Cantas en la regadera cada mañana! ¡Mamá! ¡No lo animes! No, papá. Recuerda que eres el aburrido y el responsable. Nunca cantas en público. ¡No! Gracias por decirlo, hijo. Tu falta de confianza en mí es todo lo que me hacía falta. Pero... ¡No, papá! ¡No lo hagas! Este es mi hermano, Earl. Hace mucho tiempo hizo algo muy importante para mí y nunca lo agradecí. Bueno, esta canción es mi manera de decir. Gracias, hermanito. Sé que es un poco tarde, pero... ¡Sale del corazón! ¡Ay! ¡No quiero ver! ¡No! We share a single life Though we go by different ways So if the wind's too strong Then we can't stay together I hope you won't forget You're part of me forever You're part of me forever ¡Y bien! Gracias. Gracias. ¡Papá! ¡Forever! 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 CC por Antarctica Films Argentina